Dios, déjenlo solo A ver, explica A ver, pasera Es un flautista ¿Cómo? Es el flautista Es el flautista Mira, mira Es una marca de zapato No, no, no El segundo presidente de Estados Unidos No, pero el de ahí ¿Habrá Amlico? No, pero usted ¿Qué hubo, pero qué hubo, mano? Ay, el marinero Que tiene el de ahí ¿Fue una vieja que volvió espada De lo lindo por allá en Francia No, no, no Que la mataron por Cristiana ¿Qué? Que la mataron por Cristiana Era una revolucionaria de Francia Que se vestía de hombre ¿Que se vestía de hambre? No sé ¿Cuana? Ah, pero no le digan Es un cantante El Crespito ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué es lo que canta? ¿Qué? No te creo No, es el Chayal ¿De dónde? Dime de dónde Ay, no Este es el torero No, 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 no No, no, no Chayal ¿Qué? Eso es Chayal ¿Qué? Un Crespito ¿Quién? ¿Qué se parecía a José? Incéntate que se parecía a José No, lo puedo Peruano 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 Empieza con ¿Qué? Ah, ya Eres Paraón Tutankamón Es un cerdito Porqui Bueno Bueno Ella carta Cuando nos besamos así No Si lo beso que te di Es la esposa de Maybahía Greicy Está muy fácil Reggae que hubo en la historia ¿Cómo Arry? No Dale, rápido, rápido Rápido Miguel de ¿Ah? Miguel de Cervantes No ¿Qué? Eh Eh Uh 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 Parzán ¿Qué? 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 Al pájaro Lo que hace Este Él es de acá De acá De Colombia ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? De Cúcuta De Cúcuta De Cúcuta ¿Qué? Es escritor Creo Si no Es escritor Es escritor Es escritor Pero vos que no Tampoco sabe ¿Qué? No es Antonio Nariño Si no es la Camilo Torres Santander El de Piratada del Caribe El protagonista ¿El piranide? No, pero el actor ¿Cómo? Pero el nombre del actor ¿Es el actor? Es un actor mexicano Un actor mexicano Es un hombre revolucionario México Mexicano Mexicano Es un hombre Es un hombre mexicano Revolucionario O sea que Él revolucionaba Todo México Ah, ok Clarísimo Dilo, dilo Pancho Villa Pancho Villa ¿Qué era divina Esa comedia? Dante ¿Y el apellido? Dante No, no Oiga 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 Tony Stark Tony Stark ¿Qué? Tony Stark Iron Man Muy bien Dos Uno Tiempo Él fue Es un Ay, joder Es un pintor Es un pintor Da Vinci Sí Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Me imagina Ay, no te creo La que saca la sombrilla así Mary Poppins Eso ¿Cómo se dice? Así Es una Es una comida No ¿Cómo? Comida no hay Eso es un señor No es mute No te creo Es parecido al mote ¿Ah? Es parecido al mote de queso No te creo No, dilo, dilo No, Álvaro Mutis Álvaro Mutis Novelista Es un cantante Medio amanerado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parece como Doria? No, es como Doria Igualito Así re ¿Qué? Juan Gabriel ¿Cómo qué? Miguel Bosé Dime una canción No, no me la sé No Vive la vida Lo que Ricky Batty Sí Es Doria No, es como Doria El perro ese que es bien orejón Que es un cannes Snoopy ¿Qué es un cannes? Sí El amigo de Mickey Scooby-Doo El amigo de Mickey Pluto Ese Ay, mucho Pluto Uy, un cantante que es tan 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 Está muy fácil No, dilo, dilo, dilo No, no Dilo, dilo Dilo, Doria Cuatro Tres Dos Uno Tiempo